Los titulares del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pol y Ángel Ibarra, junto al cuerpo de directores presentaron el informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo junio 2016 a mayo 2017. En el informe se destacaron cinco ejes prioritarios, donde se enfocó el trabajo del personal técnico y administrativo de la institución con el que se busca alcanzar una sociedad sustentable frente a la vulnerabilidad y el cambio climático. Estos son los ejes prioritarios de nuestra ciudad. ¿Cómo nos preparamos frente al cambio climático? El último informe del PSC dice que somos la región más sensible a los efectos del cambio climático. Pues hombre, una de nuestras prioridades es prepararnos para esto. Nuestro programa de restauración de ecosistemas y paisales, el tema agua, el saneamiento de este país y el desarrollo cada vez más fuerte de la institucionalidad ambiental. El viceministro Ángel Ibarra destacó que en la gestión que realizan con la ministra Pol, la sustentabilidad ambiental es una de sus principales metas. La gestión termal en este gobierno no es el plan. Está en función de la sustentabilidad ambiental y el desarrollo sustentable del país. Nuestra gestión está vinculada a otros ejes fundamentales del plan de gobierno, como la transformación productiva, el logro de la seguridad y la soberanía alimentaria, el cambio de matriz energética, entre otras. El trabajo articulado que se realiza en conjunto con las comunidades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de gobierno y cooperación internacional han permitido impulsar al país hacia un crecimiento económico sustentable.